El mensaje de hoy, recuerdan que lo publicamos en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales También hoy, lleva por título Completos en Cristo Completos en Cristo Yo le puse este título solamente así cortito como para que nos acordemos fácilmente Pero en realidad había pensado ponerle primero entre signos de interrogación Completos en Cristo Y decidí colocarlo entre signos de admiración como si fuera una afirmación Porque vamos a verificar precisamente en la palabra de Dios que sí, efectivamente nosotros estamos completos en nuestro Señor Jesucristo Pero como para despertar un poquito la curiosidad del que escucha, del que oye, del que ve El que está escuchando el mensaje o en este caso la promoción que se hace en las redes sociales Por ahí quizás hubiese servido un poquito más esto del interrogante Como para llamar a la curiosidad de las personas que deseen escuchar la palabra de Dios Pero en realidad nosotros sabemos de antemano que en Cristo estamos completos Pero lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy Es un ejercicio de adquirir conocimiento y de confirmar De que efectivamente nosotros estamos completos en Cristo Y de qué manera estamos completos en Él ¿Por qué la palabra de Dios afirma tal cosa? Vamos a entrar en el mensaje leyendo el texto de Filipenses 4, versículo 19, por favor 4, 19 Filipenses 4, 19 dice Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Repito Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y agregamos un versículo más para introducirnos en el mensaje de hoy Colosenses capítulo 2, versículo 10 Dice Y vosotros estáis completos en Él Que es la cabeza de todo principado y potestad ¿Sí? Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús Y el otro texto dice Vosotros estáis completos en Él Él es la cabeza de todo principado y potestad Estamos completos en nuestro Señor Jesucristo Vivimos, amados, en una generación Algunos le llaman generación X Generación Y, generación Z, generación Millennials Generación Centennials Son distintos tipos de nominaciones Que se han utilizado para referirse a las distintas capas etarias de la sociedad Los jóvenes, los jóvenes adultos, los adultos, los más jovencitos, los adolescentes Son, estas últimas generaciones tienen ciertas particularidades Porque la velocidad de la tecnología y de tantas cosas que están sucediendo en el mundo Han producido unos cambios impresionantes Y, en esta última generación que vienen haciendo Es una generación que se le podría llamar la generación pantalla Porque nacen ya con una pantalla en su vida ¿Sí? Están todo el tiempo, transcurre su vida rodeados de pantallas Diferentes tipos de pantallas son los que están comunicándose e intercomunicando Ideas, filosofías, ideologías, enseñanzas, doctrinas, etc Que están llegando a la mente de las personas que están consultando sus pantallas permanentemente Vivimos en ese momento, vivimos en ese tiempo Pero también esta generación tiene una particularidad No sé si se puede ver esta imagen que estamos utilizando aquí Ustedes no la están viendo, ¿no? No, creo que no Esta imagen que tenemos aquí, ahí está Ustedes pueden ver cómo esto representa esta generación ¿Sí? Esta generación que tenemos hoy en día Hay otras imágenes que son muy fuertes también con respecto a familias Familias que están rodeados, están sentados a la mesa En una ronda alrededor de la mesa Pero están todos conectados a su celular Y nadie está teniendo contacto con nadie Nadie está dialogando con nadie Y este es el caso también de esta imagen que vemos aquí Donde un grupo de jóvenes están interactuando con su dispositivo en la mano Pero entre ellos están separados a gran distancia uno del otro Y no hay entre ellos comunicación Entonces, increíblemente, estamos en la era de la comunicación Estamos en la era de la comunicación Y estamos viviendo en una sociedad incomunicada en el aspecto personal Se han roto muchos vínculos Y la gente busca vincularse a través de otros medios con la sociedad circundante Bien, entonces, como les decía, estamos viviendo en ese tipo de sociedad Que, entre otras características, también Es una sociedad que está teniendo problemas muy serios de trastornos mentales Están aumentando las enfermedades o las patologías de carácter mental Los trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, el miedo, la angustia ¿Sí? La desesperación, los suicidios Miren, en España pasó algo, en este año pasó algo muy llamativo Que los suicidios superaron la cantidad de muertes por accidentes En España, por ejemplo Una cosa muy llamativa Porque los accidentes viales, los accidentes automovilísticos Se dan todo el tiempo, se están dando Y resulta que en todos los países Por más que estén bien organizadas las vías de comunicación terrestre y demás Estén bien señalizadas y demás Pero a pesar de eso, suelen haber muchos accidentes fatales Y en este caso España superó la cantidad de suicidios Superaron a la cantidad de muertos por accidentes automovilísticos Entonces, estas patologías mentales Estos trastornos mentales Sumado a lo que ocurrió con la pandemia Y todas las muertes que hubieron por causa de la pandemia Más de 6 millones de personas en el mundo Que fallecieron por causa de esto Ha provocado un estado de angustia, densidad De miedo, desesperación De miedo al futuro Hay una cantidad de trastornos En las emociones y en la mente de las personas Que está provocando serios Serias consecuencias en la vida de las personas Y en su entorno Una persona que está afectada de esta manera Afecta su entorno también Una persona que no está estable Que no está regulada emocionalmente Afecta a su familia Afecta a sus relaciones más cercanas Sus relaciones afectivas Su matrimonio Su relación con sus hijos Se afecta a sí mismo, por supuesto Es el primer afectado Afecta a sus relaciones con su entorno laboral Con sus compañeros de trabajo Es decir, que una persona que está alterado emocionalmente Que está pasando por un estado de turbación Por un estado que puede ser hasta patológico Como les decía En este momento se calcula Que de un 10% aproximadamente De la población mundial Está teniendo algún tipo de trastorno psicológico Es decir, almático o mental Es muchísimo Es altísimo 10% de la población mundial Afectados con depresión Y con trastornos de ansiedad Esto es más o menos el cálculo Que la Organización Panamericana de la Salud Brinda acerca de esta situación Les voy a compartir unos puntos Vamos a poner en pantalla esta placa Para que veamos Lo que está siendo ya estadístico Calculado En la Organización Panamericana de la Salud Se brindó esta información Acerca de estos trastornos emocionales Se calcula que el 25% El 25% De las personas Padecen uno o más trastornos mentales O del comportamiento A lo largo de su vida Los trastornos mentales y neurológicos Representan el 14% De la carga mundial de enfermedades Y el 22% a nivel de América Latina Y el Caribe Es altísimo este porcentaje Más de 350 millones de personas De todas las edades Sufren de depresión globalmente En América Latina y el Caribe La padece 5% de la población adulta Entre el 60% y el 65% De las personas que necesitan Atención por depresión En América Latina y el Caribe No la reciben No la reciben Entre el 60% y el 65% No están teniendo Ningún tipo de atención Profesional Para poder tratar De salir adelante De esta situación En la que se encuentran Un millón de personas Mueren cada año en el mundo Por causa del suicidio Un millón de personas Se suicidan cada año en el mundo Y están muchos de ellos Afectados obviamente Por estos trastornos O estas patologías psicológicas En América En las Américas Alcanza alrededor de 63.000 personas Que se han quitado la vida Por estas circunstancias Tan tristes La depresión Es el trastorno mental Que afecta a la población Que más afecta Perdón A la población A la población mundial Es la que más afecta A la depresión Seguida Luego de la ansiedad El trastorno de ansiedad Entre los trastornos mentales En América Latina y el Caribe La depresión Es la más común 5% Seguida por los trastornos de ansiedad 3.4% La distimia 1.7 El trastorno obsesivo compulsivo 1.4 Trastorno de pánico Y psicosis no afectiva 1% cada una Y trastorno bipolar 0.8 Entre otros Muchos otros Trastornos Que se están dando En la población mundial Los trastornos Mentales Son prevalentes En Latinoamérica Hay una gran variedad De trastornos mentales Que existen Pero los trastornos depresivos Y el de ansiedad Son los más comunes Ahora ¿Nosotros los hijos de Dios Estamos libres de padecer Algún tipo de situación Como esta? Pues no Somos seres humanos Que por nuestras venas Corre sangre Como cualquier otro Y podemos tener Algún tipo de padecimiento Y nosotros Como hijos de Dios Sí Gracias a Dios Tenemos una solución Definitiva Para este tipo De situaciones Que otras personas No están encontrando Solución Porque la psiquiatría Está teniendo un problema Muy serio En este momento Porque con las pastillas Que el psiquiatra Puede recetar No soluciona el problema La causa El fondo De la situación Lo que está provocando esto Sino que Con pastillas De pronto Lo que se puede hacer Es regular De pronto Un poco Regular emocionalmente A la persona Regular Las frecuencias electrónicas De nuestro cerebro Se pueden De alguna manera Apaciguar Para que la persona Esté un poco Más ralentizada Y no tenga Todos esos Chisporroteos En su mente Que lo están llevando A esa situación La tristeza Y la ansiedad Son partes Son normales La tristeza La ansiedad Son normales En todo ser humano Por eso es que digo Que un cristiano También puede ser afectado El problema No es Tener tristeza O tener Algún tipo De ansiedad El problema Es cuando Esa tristeza O ese tipo De ansiedad Nos impiden A nosotros Funcionar En el día a día Cuando esto Nos resulta A nosotros Un problema Tan serio Que se transforma En un trastorno En un trastorno mental Que nos invalida Y no nos deja Y no nos permite Hacer la vida social Laboral Familiar Relacional Que quisiéramos tener Por causa De esa situación ¿Me explico? Esa es la situación En la que está El mundo Actualmente Estamos en una situación Realmente Ustedes miran A su alrededor Si ustedes tienen La gracia del Señor De estar en paz En este momento De tener gozo Alegría en sus vidas Y estar plenos Pues gloria a Dios Y es así Pero aún siendo así Si ustedes miran A su alrededor Familiares Amigos Vecinos 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 Compañeros De trabajo Compañeros Del colegio De la universidad Se van a encontrar Con muchas personas Que están padeciendo Situaciones Almáticas Psicológicas Emocionales Que están sufriendo Como si fuese Una cárcel Están metidos Como en una cárcel De la cual No pueden salir Están prisioneros De esa situación Y no pueden liberarse De esas cadenas De tristeza De angustia De ansiedad Que los están Atormentando Bien La pregunta Que se están haciendo Y se han venido haciendo Ya hace algunos años Algunos estudiosos De la cuestión Psicológica Social Y demás Se han estado Preguntando ¿Qué es lo que está pasando En esta sociedad moderna? ¿Por qué una sociedad Que se supone Debería estar En una sensación De plenitud Al menos Porque la producción De servicios Y productos Materiales Para satisfacer Las necesidades De la sociedad Más que nunca antes Se está produciendo En este tiempo Hoy nosotros Tenemos una vida Sumamente cómoda Comparada Con la vida De los hombres De hace 100 años atrás Hace 100 años Simplemente 100 años atrás Y de ahí para atrás Ni hablar La gente vivía En otro estado de vida Totalmente diferente A la nuestra Con cosas muy precarias Con muchísimas cosas Muchísimas menos cosas Que las que nosotros Tenemos hoy ¿Sí? Nos hemos transformado En grandes acumuladores De cosas En nuestras casas Hay cosas que se compraron Y ahí están todavía nuevas Porque ni siquiera Se han utilizado Muchas veces pasa Esto porque hay algo Que está aconteciendo En la sociedad La sociedad Está siendo permeada Transversalmente Todo el mundo Está siendo de alguna manera Captado Se le está captando La atención a la gente Para que hagan Para que hagan un consumo Excesivo Algo está sucediendo Ese consumo excesivo ¿Sí? De adquirir cosas Para pretender ser feliz Con el tener Porque hay que tener Para ser feliz Esa es la idea Que muchas veces En la mercadotecnia El marketing Ha estado instalando En la mente De los seres humanos Pues hoy en día Eso se está comprobando Que efectivamente No es así No hay un paralelismo Entre el tener Y el ser feliz No existe tal paralelismo Esto comenzó Para hacer un poquito De memoria Remontarnos un poquito En el tiempo Esto comenzó En los años 50 Del siglo pasado Aproximadamente El marketing Incipiente por entonces Estaba recién comenzando A trabajarse todo esto Y a estudiarse Todas estas ciencias De la mercadotecnia Postulaba en aquel tiempo Que las necesidades humanas Eran infinitas Que el hombre tenía Infinitas necesidades Por lo tanto El mercado Y la industria Y las fábricas Y todo lo que produce Bienes y servicios Tenían también Infinitas posibilidades De proveer satisfactores De manera infinita A la sociedad ¿Sí? Porque la idea era que Había que tener Para hacer ¿Para hacer qué? Para ser feliz Había que tener cosas Para ser feliz Por entonces El crecimiento de los países Se medía Por medio de lo que Conocemos nosotros Hasta el día de hoy Como el PBI ¿Sí? El producto El producto bruto interno El ingreso per cápita También tiene que ver Con esto Obviamente ¿Sí? Y Entonces se creía Que bueno Mientras un país Tuviese mayor ingreso Per cápita Mayor PBI Mayor crecimiento Bueno Supuestamente La población Que estaba dentro De ese país Tenía que ser Un país feliz Bien Resulta que En la actualidad Hay estudios Hechos sobre Estas sociedades Actuales Modernas De primer mundo Y que precisamente Sociedades como Las de Estados Unidos Canadá Francia Se encuentran En el puesto Número 20 Puestos Del 16 al 20 Va Estados Unidos Canadá y Francia Entre los últimos puestos De una escala De 20 países Que se consideran Que viven Una vida feliz Dentro de todo Entre comillas Feliz Se considera Que estos países Están en esos puestos Y llamativamente Países sudamericanos Como Costa Rica Que no tienen Un ingreso per cápita Como ellos Tienen Una posición Dentro de lo que es La escala Del índice de felicidad Mucho más Alto Entonces ¿Qué sucedió? No tardaron En darse cuenta Después del siglo pasado Estábamos hablando Ya de hace 70 años atrás Hermanos Es muchos años Hablar del año 50 del siglo pasado Son 70 años Pero tampoco Está tan lejos Si algunos de nosotros Venimos más o menos De por ahí Tampoco está tan lejos Aquella época Pero son 70 años En que el marketing Ha estado trabajando Se ha estado Desarrollando Todo lo que es Mercadotecnia Se han hecho carreras Aquí tenemos hermanos Que son ingenieros Comerciales Que han hecho carreras Se han especializado Y se han hecho Profesionales En estas áreas ¿Sí? Porque realmente El marketing vino Para movilizar La mercadería Para mover La mercadería Para que haya Flujo de caja Para que haya Movimiento continuo De servicios y bienes Entre la sociedad Entonces estas personas Se especializan En este tipo De tareas Ahora Algo llamativo Que cuando se empezó A estudiar esto De las El crecimiento Per cápita De un país Relacionado con La felicidad De la gente Que lo habita El mismo Simón Kuznets Que fue el inventor De esto del PBI De medir El PBI En los países El Producto Bruto Interno Él mismo dijo Esta frase Es muy difícil Deducir el bienestar De una nación A partir de su renta Nacional Per cápita Es muy difícil Deducir el bienestar Hablando del bienestar Total De una persona Es muy difícil Deducir el bienestar De una nación A partir de su renta Nacional Per cápita Es muy difícil Relacionar Bienestar Con tener Eso está diciendo En pocas palabras Este señor Especializado En el tema La ONU Hizo algo La organización De las Naciones Unidas Después de empezar A darse cuenta De esto Y de estar teniendo Como un gran descalabro En los países Por causa del alto consumo En algunos El bajo consumo En otros Empezaron a estudiar Si realmente Valía la pena Llevar a cabo Una sobreproducción De bienes y servicios Para brindarle A la gente De sus países Brindarle todas las cosas Que se supone Que necesitaban ¿Sí? Entonces Para analizar Las necesidades La ONU Convocó A 150 Científicos De todo el mundo Entre los cuales Habían Tres chilenos Connotados Tres chilenos Que trabajaron En este Trabajo de investigación Y Luego le voy a mencionar A estos tres chilenos Que algunos de ellos Fueron bien conocidos En Chile Uno de ellos Ya falleció Que fueron Personas que trabajaron En ese equipo Trabajaron en ese equipo Y desarrollaron Estos tres chilenos Estos tres científicos Sociales Podríamos decir Aunque uno de ellos Era economista Otro psicólogo Y el otro filósofo Entre otras profesiones Que tenían Ellos desarrollaron Algo que se llamó Desarrollo a escala humana ¿Sí? Desarrollo a escala humana Se descubrió A partir de este estudio Que se hizo Interdisciplinario Con todos los profesionales Que participaron Toda la gente Que estaba especializada En distintas Disciplinas De la ciencia social De las ciencias sociales Que participaron En este estudio En este análisis social Llegaron a la conclusión De que Las necesidades humanas No son infinitas Porque la pregunta De la ONU Era Si efectivamente Era como postulaba Al marketing Que las necesidades humanas Eran infinitas ¿Sí? Entonces la primer consigna De ese estudio Fue Realmente analizar Si las necesidades Son infinitas Y si no son infinitas Pues entonces Es lo contrario Son finitas Y si son finitas Finitas Me refiero Que son Cuantificables Se las puede contar Porque van del uno A cierta cantidad Entonces La ONU dijo Que ellos Si decían Que era finita Era cuantificable Y si era cuantificable Eran identificables Así que había que Identificar A cada una De estas necesidades Vitales Del ser humano Verdaderas necesidades Vitales Es decir Le sacamos alguna De estas al ser humano Y se muere Esas son las verdaderas Necesidades vitales Resulta que En resumen Lo que descubren Estos científicos Es que Vienen a ser Diez Las necesidades Diez Las necesidades Vitales Del ser humano Es decir Eran finitas Cuantificables Y Sorprendentemente No eran muchas Tampoco eran muchas Eran solo Diez Diez Necesidades Vitales Es decir Si o si El ser humano Necesita Suplir Con satisfactores Estas necesidades Para poder sentirse Pleno en la vida Y vivir La vida Que se le ha sido Dada como Ser humano Estos Científicos Se llamaban Manfred Max Neve Quizás algún hermano De Chile Lo recuerde Manfred Max Neve De origen Alemán Pero chileno De padres De padres Alemanes Este hombre Economista Y un gran estudioso De la economía social Antonio Elizalde Doctor en psicología social También licenciado en psicología y sociología Estos hombres trabajaron en conjunto Haciendo este análisis Y también Martín Oppenheim Que es filósofo chileno Estos tres chilenos participaron de esos estudios Y lograron hacer Una especie de resumen Resumir de alguna manera Todo lo que se había estado analizando Y crear lo que se conoció como Desarrollo a escala Humana ¿Qué era lo que ellos Proponían O postulaban A partir de este Estudio y análisis Que hicieron Bien Que las necesidades humanas Son limitadas E identificables Que solo eran Diez 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 Necesidades vitales Y lo Más llamativo Todavía No solo que eran pocas Sino que lo más llamativo Es que De todas esas Diez necesidades Solo una Solo una Era tangible Una necesidad Material De algo tangible ¿Sí? Solo una Las otras nueve necesidades Eran necesidades Intangibles Intangibles Vamos a ver por favor Este listado De Necesidades Pueden tomar nota Inclusive lo pueden googlear Después pueden buscar Hay muchísimos artículos escritos En internet Acerca del desarrollo A escala humana Inclusive pueden encontrar En youtube Algunos videos de entrevista Que se le han hecho A alguno de ellos Algunos de estos Científicos Que estuvieron trabajando En esto ¿Podemos poner la lista? Por favor Ahí está Bien Estas son las 10 necesidades vitales Del ser humano Si el ser humano Si el ser humano No suple Estas necesidades Con lo que se conoce como Satisfactores Pues el hombre Vivirá una vida Vacía Sin plenitud Sin felicidad Resulta que la felicidad Es llenar Todas estas necesidades Tiene que ver Con llenar Y suplir Todas estas necesidades Y no Con tener Cosas materiales Con adquirir Cosas materiales Porque podemos Acumular Y acumular Y acumular Cosas materiales Y nos damos cuenta Que esas cosas Nos llenan Nuestra alma Nos llenan Nuestra vida Almática Mental Y emocional Esta lista De necesidades son Número uno Participación Número dos Identidad Número tres Protección Cuatro Entendimiento Lo que tiene que ver Con el conocimiento Cinco La creatividad Seis La libertad Siete El ocio El descanso La recreación Ocho El afecto Lo afectivo Lo que tiene que ver Con el amor Nueve La subsistencia Y diez La trascendencia De estas diez Que acabamos de leer Nueve Fueron Consensuadas Por todo el mundo Todos los científicos Estos que trabajaron En este análisis Estuvieron de acuerdo En que efectivamente Esas nueve Son necesidades Vitales Del ser humano Solo una No pudo Ser acordada No hubo consenso Entre el oriente Y el occidente ¿Por qué? Porque en el oriente Se cree que la trascendencia Del ser humano Es aquí en la tierra Y en el occidente Que está más cristianizado Podríamos decir La visión de la trascendencia Tiene que ver Con la vida Más allá de esta ¿Sí? Es decir Con la vida Después de esta vida Entonces Fue la única Necesidad vital Que De alguna manera No se pudieron Poner de acuerdo Consensuar Ciento por ciento Porque habían visiones Diferentes Entre oriente Y occidente Bien Ahora La biblia dice Como leíamos al principio El texto bíblico En el texto bíblico De Colosenses Y de Filipenses Que nosotros estamos Completos en Cristo Vamos a leer allí Colosenses 2.9 Dice Porque en él habita Corporalmente Refiriéndose a Jesús Toda la plenitud De la Deidad Y vosotros Estáis completos en él Que es la cabeza De todo principado Y potestad Fíjense Que tremendo Lo que dicen Estos dos versículos Que impresionante Lo que se revela En estas pocas palabras Nos están Mencionando Que el receptáculo El habitáculo La fuente Que contiene La plenitud De la Deidad Es nuestro Señor Jesucristo En él habita La plenitud De la Deidad Dios está Plenamente En su Hijo Eso nos está diciendo Este texto bíblico Dios habita Plenamente En su Hijo Su Hijo Es plenamente Uno con él Por eso El Señor Jesucristo Cuando hablaba De esto Con sus discípulos Les decía Que él era uno Con el Padre Y el Padre Uno con él Y en él Habita toda La plenitud De Dios Y nosotros Luego el versículo Siguiente El 10 Se refiere a nosotros A cada uno De nosotros Dice Y vosotros Estáis completos En él ¿Cómo no estar Completo ¿No? ¿Cómo no estar Completo En Cristo Si Cristo Está completo En Dios Es decir Es una doble Plenitud Que se produce En estos dos versículos Nosotros estamos Plenos y llenos Completos En Cristo Y Cristo Está completamente Lleno de Dios Wow hermano Esto es impresionante Entender esto Que dicen estos dos versículos Es algo maravilloso Es algo glorioso Es por eso Que nosotros No nos movemos Por vista Nosotros nos movemos Por fe Nos movemos En una dimensión Espiritual Y no carnal Física Sujeta A leyes físicas Precisamente Sino que nosotros Estamos más allá Como hijos de Dios Y tenemos una visión Que trasciende El mundo natural Carnal Terrenal Precisamente Porque Dios Nos ha abierto El entendimiento Para comprender Que el mundo No es solamente Una cuestión química Que el mundo Es más que químico Es más que elementos De la tabla De la tabla química Más que elementos Nosotros somos alma Nosotros somos espíritu Nosotros estamos Estamos preparándonos Para la trascendencia A la eternidad A la vida eterna Dios nos muestra Y nos revela En su palabra Que vivimos En una esfera Paralela Paralela Los hijos del diablo Con los hijos de Dios En un paralelismo Con otro mundo espiritual Que está habitado Por ángeles y demonios Es decir Dios nos ha abierto El entendimiento Para que nosotros Podamos comprender Realmente Qué es lo que se ve Y qué es lo que no se ve Entendemos el mundo visible Y entendemos el mundo invisible Porque Dios Nos ha abierto El entendimiento Para comprender Estos grandes misterios Que nos revela La palabra de Dios Estamos nosotros entonces Completos en Cristo Bueno Eso es la afirmación Que hace la palabra de Dios Dios afirma Que estamos completos en Él Y que Cristo mismo Está completo de Dios Lleno Completo Rebasante de Dios Y nosotros estamos Completos en Él Ahora Estamos hablando De necesidades Estamos mencionando El estudio Que se hizo Para ver Cuáles son las necesidades Del ser humano ¿Será que la Biblia Habla acerca de estas necesidades? ¿Será que la Biblia Se refiere a ellas? ¿Será que Dios Conoce eso Que descubrieron Estos científicos? Bien Veamos otro versículo bíblico En Mateo capítulo 6 Versos 7 y 8 Allí dice Y orando No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis Semejantes a ellos Porque vuestro Padre Sabe De qué cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Entonces ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Sabe o no sabe Dios De nuestras necesidades? Claro que la sabe Y no la sabe A partir de que nosotros Se la comunicamos En una oración Por ejemplo Sino que Dios Sabe de nuestras necesidades Antes de que nosotros Le pidamos El satisfactor Para esa necesidad ¿Me explico? Dios conoce Nuestras necesidades humanas Desde antes De crear A la misma humanidad Dios ya sabía Qué necesidades Nosotros los seres humanos Íbamos a tener Nosotros los hijos de Dios Íbamos a tener Entonces Si estas 10 necesidades Descubiertas Por la investigación Científica Son ciertas Y la Biblia dice Que Dios conoce Mis necesidades Reales Vitales Pues entonces La Biblia Tendría que hablar De estas 10 necesidades Y también De sus Satisfactores ¿Estamos de acuerdo Con eso? ¿Debería la Biblia Hablar Si Dios conoce Nuestras necesidades? Pues sí Yo creo que sí Pero vamos a confirmarlo A través de la palabra De Dios La primera necesidad Que descubrieron Estos señores Fue la necesidad De participación Participación Vamos a poner En el zócalo Por favor Todos estos textos Que vienen De aquí en adelante Participación Participación Corintios 12 Verso 27 Dice Vosotros pues Sois El cuerpo de Cristo Y miembros Cada uno En particular Y primera de Corintios 12 12 Dice Porque así como El cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Así también Cristo Jesús Así también En Cristo Jesús Nosotros somos Un cuerpo Y todos somos Parte De ese cuerpo Dios Sabe entonces Sabiendo Dios Nuestras necesidades Vitales Humanas De participación Que hizo Dios Nos proveyó Un espacio De participación Que es nada más Y nada menos Que el cuerpo de Cristo Es decir Su iglesia Nosotros Este cuerpo Congregacional Que estamos reunidos aquí Somos el cuerpo De Cristo En este caso Como iglesia local Podríamos decir Para identificarnos De alguna manera Pero el cuerpo de Cristo Místico y universal Se extiende a lo largo De toda la tierra Y está constituido Por todos aquellos Hombres y mujeres Que un día Se arrepintieron De sus pecados Y reconocieron a Jesucristo Como Señor de sus vidas Lo recibieron en sus vidas Para que señoree sobre ellos Y establezca el reino de Dios En sus corazones Esas personas Son bautizadas Por el Espíritu Santo En el cuerpo de Cristo Dice la palabra de Dios Somos sumergidos Por el Espíritu Santo En el cuerpo de Cristo Y de esa manera Pasamos a ser Miembros del cuerpo Porque nosotros Somos una parte de él De alguna manera Funcionamos siendo Como un órgano De ese cuerpo Un miembro De ese cuerpo ¿Sí? Para que ese cuerpo Siga creciendo Y desarrollándose En toda la tierra Nos va sumando A nosotros Como miembros De tal cuerpo ¿Tenemos entonces Participación? Amén Tenemos participación ¿Tenemos identidad? En Cristo Segunda necesidad Mencionada En esta larga lista De diez ¿Tenemos identidad? ¿Qué significa identidad? Estamos leyendo Los significados Según el diccionario ¿Sí? Número uno Identidad Es la cualidad Idéntico Y número dos Es el conjunto De rasgos propios De un individuo O de una colectividad Que los caracteriza Frente a los demás ¿Será que nosotros Tenemos estas cualidades? ¿Será que nosotros Podríamos decir Que tenemos identidad Entonces En Cristo? Bien Dice Juan capítulo 1 Verso 12 Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Hijos de Dios Es decir Que desde el mismo instante En que nosotros Le abrimos nuestro corazón Al Señor Desde aquel día Uno Cuando tú le abriste Tu corazón a Cristo Y le dijiste Señor Ven a mi vida Yo quiero que habites En mí Como si yo fuese Tu templo Señor Que tú te manifiestes En mí Que señorees En mi vida Que te adueñes De mi vida ¿Sí? A partir de ese momento La palabra de Dios Dice que tú fuiste Constituido En un hijo de Dios En un hijo de Dios ¿Por qué? Porque antes También dice la palabra La escritura Que estábamos En el reino De las tinieblas Y nuestro Padre Celestial Nos trasladó Del reino de las tinieblas Al reino De su amado Hijo El reino De la luz Donde fuimos Constituidos Hijos De Dios Gálatas Capítulo 3 Versos 26 Y 27 Y hasta el 28 Dice así Pues todos Sois hijos Hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús No hay otra manera De ser hijos de Dios Somos hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús Porque todos los que Habéis sido bautizados En Cristo De Cristo Estáis revestidos O sea que tenemos Hasta un revestimiento Que nos identifica No solo tenemos Una identidad Porque somos hijos No solo porque Tenemos la genética Espiritual de Dios En nosotros Sino porque además Tenemos a Cristo Que nos reviste Es decir Las características externas Lo visible en nosotros A partir de que Cristo Entró en nuestras vidas Nos identifica Como hijos de Dios ¿Sí? Antes Cuando no éramos hijos de Dios Lo externo Lo que nosotros exteriorizábamos No representaba a Cristo Pero a partir de que Nosotros vinimos al Señor Nuestras conductas Comienzan a cambiar Nuestra manera de hablar Nuestra manera de pensar Nuestra manera de vivir Nuestra conducta Inclusive de vestimenta ¿Sí? Hasta la vestimenta Cuidamos de que sea Una vestimenta decorosa Porque tenemos una identidad Que tenemos que cuidar Somos hijos de Dios Y esa identidad Debe ser cuidada también Y el verso 28 dice Ya no hay judío ni griego No se trata aquí De nacionalismos No se trata aquí De identidades geográficas Sino que en Cristo Jesús Somos uno Dice Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos vosotros Sois uno En Cristo Jesús Cristo es entonces Nuestra identidad Él nos unifica Y nos da Las características De su carácter En nosotros Cristo comienza A crecer en nosotros Y eso nos identifica Como hijos De Dios Tercera necesidad De esta lista de 10 Protección Protección ¿Qué significa esto? Es la acción Y efecto de proteger Segunda acepción Resguardar a una persona Animal o cosa De un perjuicio O peligro Poniéndole Algo encima Rodeándole Poniéndole algo encima Es decir Una cubierta O una cobertura encima Que proteja A ese animal A esa cosa O a esa persona Tercera acepción Amparar Favorecer Defender a alguien De algo Todo esto Tiene que ver Con protección ¿Sí? Bien ¿Qué dice la palabra De Dios Respecto a nosotros Como hijos de Dios Y la protección? Primera de Juan 5.18 Sabemos Que todo aquel Que ha nacido de Dios No practica el pecado Pues aquel Que fue engendrado Por Dios Le guarda Le guarda Y el maligno No le toca Y el maligno No le toca ¿Sí? ¿Quién es aquel Que fue engendrado Por Dios? Fíjense que la palabra Aquel Está escrita con mayúscula Es un pronombre Se está refiriendo A nuestro Señor Jesucristo Él fue engendrado Por Dios Y Él es el que A nosotros Nos guarda Para que el maligno No nos toque Entonces Se está llevando a cabo Sobre nuestras vidas Un acto de protección De parte de Dios Sobre nosotros Claro que sí Dios nos está protegiendo Y nos protege No de los males Temporales Terrenales Sino de males Eternos Dios nos protege Hasta en la eternidad De que nosotros No vayamos Como consecuencia De haber vivido Una vida de pecado A terminar condenados Eternamente En un infierno ardiente Como explica La palabra de Dios Mateo 6.13 Que dice Y cuando vengan las pruebas No permitas Que ellas Nos aparten de ti Y líbranos Del poder Del diablo Esto es cuando El Señor Jesucristo Le enseña a sus discípulos Cómo tenían que orar Y en la última parte De la oración Aquella famosa oración Que se conoce Como la oración Del Padre Nuestro Dice estas palabras Cuando vengan las pruebas No permitas Dios Padre No permitas Que ellas Nos aparten de ti Y líbranos Del poder Del diablo Amén Entonces ¿Qué es lo que estamos Invocando? ¿Qué es lo que estamos Pidiendo en esta oración? Pues protección Que el poder del diablo Que no lo debemos subestimar Que puede atacarnos ¿Sí? No nos va a tocar Siempre y cuando nosotros Estemos bajo el resguardo Del Señor Jesucristo Ahora Si el Señor Jesucristo No está en nuestra casa No está en nuestro templo ¿Qué es lo que ocurre? Pues quedamos vulnerables Mateo capítulo 12 Verso 43 Dice claramente Que cuando un espíritu inmundo Sale del hombre Busca lugares donde reposar Y no hallándolo Dice Regresaré a mi casa De donde salí Y cuando regresa Si encuentra la casa vacía Desocupada Va en busca de siete espíritus Peores que él Y entrados en el hombre El postrero estado De esta persona Viene a ser peor Que el primero ¿Por qué? Porque está vulnerable Al ataque del enemigo Porque esa persona No cuidó su relación con Dios No cuidó su comunión con Dios Rompió su relación con Dios Aún siendo hijo Aún siendo hijo Rompió su relación con Dios Se comportó como aquella mala generación Jesús llamó a esa gente Que les estaba explicando esto A ustedes les va a ocurrir eso Porque son mala generación A la mala generación De hijos de Dios Que rompen su relación con el Padre A estas personas Estas personas Son las que quedan vulnerables Al ataque del enemigo Estas son las personas Que desechan la protección de Dios En sus vidas Minimizan y subestiman El poder de ataque de Satanás Y de destrucción Que tiene sobre la vida Aquel que ataca Lo minimizan Y por eso Como consecuencia El posterior estado De esa persona Viene a ser peor Que el primero Seguimos hablando De protección Leemos Salmo 91 Verso 1 En la versión Del lenguaje sencillo Dice Vivamos bajo el cuidado Del Dios Altísimo Pasemos la noche Bajo la protección Del Dios Todopoderoso Él es nuestro refugio El Dios que nos da fuerzas El Dios en quien confiamos ¿Cuántos dicen amén? Decimos amén Al Señor Él es nuestro refugio Él es el que nos da fuerza En Él confiamos Él es nuestra protección Dormiremos cada noche Bajo la protección Del Dios Todopoderoso Amén Filipenses 4.7 Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Protegerá tu corazón Y no solo eso Sino que además Guardará tus pensamientos En Cristo Jesús Tus pensamientos Serán protegidos Y guardados ¿Por qué es tan importante Que nuestros pensamientos Es decir Nuestra mente Sea protegida? Pues porque lo que el hombre piensa Siente Recuerdan siempre esto Que hemos hablado De lo que postula La psicología Por cuanto el hombre piensa Siente Y por cuanto siente Actúa Es decir Es decir Que nuestras conductas Nuestros actos Nuestros hábitos Nuestras costumbres Nacen Se producen O son el resultado De lo que nosotros sentimos hacer Y lo que sentimos Es lo que nosotros pensamos Por lo tanto En nuestros pensamientos Está El poder de decisiones Allí es donde se gesta Donde El enemigo Inocula Sus ideas Y nosotros Incubamos Iniquidad Dice la palabra de Dios Incubamos en nuestra mente La iniquidad Y entonces Luego da a luz El pecado Y como consecuencia La muerte Se dan cuenta Entonces De todo eso Nos protege el Señor Cuando guarda Nuestros pensamientos ¿Sí? Es muy serio Es muy gravitante Es muy importante Comprender Qué significa Que Dios guarda Nuestros pensamientos No es que Por ahí de pronto Nos podemos imaginar Que bueno En paz me acostaré Y así mismo dormiré Como a veces Le enseñamos a los niños Que digan Cuando se van a acostar Y nos acostamos Con carita de angelitos Y que Dios va a guardar Nuestros pensamientos No se trata solo De cuando dormimos Hermanos No se trata solo de eso Se trata de lo que vivimos En el día Fíjense que Inclusive Ese mismo texto Que le enseñamos A nuestros niños A veces En paz me acostaré Y así mismo dormiré No dice que Dios Te va a dar paz Mientras duermes No dice eso el texto Lo que dice el texto Es que en paz Me acostaré O sea Que me voy a acostar Ya en estado de paz Voy a estar en paz Antes de acostarme Y voy a dormir En ese estado de paz Porque me acosté En paz antes Estuve en paz Antes de acostarme En paz Me acostaré O sea El acostarme a dormir Es un acto posterior Al haber entrado En un estado De paz Por favor Alguien que me pase Necesitamos entonces Que nuestros pensamientos Sean guardados Que nuestros pensamientos Sean cuidados Por nuestro Señor Jesucristo Necesitamos la protección divina Sobre nuestros pensamientos Nuestro corazón Donde se gestan Donde se gestan Donde se gestan las ideas Que luego se transforman En sentimientos En deseos En anhelos Y que luego nos llevan A llevar a cabo actos Que pueden avergonzarnos O que pueden edificarnos ¿Sí? Las decisiones que tomamos Se toman en los pensamientos Por eso es necesario Tener cuidados Nuestros pensamientos Protegidos Nuestros pensamientos Veamos ahora Lo que es La cuarta necesidad Y si es que Dios tiene Para nosotros Satisfactores Para esta necesidad Esa cuarta necesidad En esta larga lista Que vimos Era de Se trataba de El entendimiento El entendimiento La cuarta necesidad ¿Qué significa Entendimiento? Es la potencia Del alma Fíjense lo que dice El diccionario Qué llamativo esto La potencia del alma En virtud de la cual Concibe las cosas Las compara Las juzga E induce Y deduce Otras de las que ya conoce Y segundo Inteligencia o sentido Que se da A lo que se dice O se escribe Esto es El entendimiento De esto se trata El entendimiento Ahora Según la palabra de Dios En Proverbios Capítulo 1 Verso 7 ¿Cuál es el principio De ese entendimiento Extraordinario Que Dios nos da A nosotros Los hijos de Dios Que sólo los hijos De Dios Pueden tener Sólo los hijos De Dios El hombre natural Sin Cristo Puede ser un hombre Inteligente Por supuesto que sí Muy inteligente Puede desarrollar Inclusive Distintos tipos De inteligencias Pero sólo los hijos De Dios Pueden desarrollar Una inteligencia Que es exclusiva De los hijos De Dios Que nace A partir de la sabiduría Que Dios derrama En el corazón De sus hijos Y esa inteligencia Es la inteligencia Espiritual ¿Han escuchado Hablar ustedes De la inteligencia Analítica La inteligencia Creativa La que se utiliza Por ejemplo Para los pintores Los músicos Utilizan la creatividad Es una inteligencia Que ellos desarrollan La inteligencia Matemática Distintos tipos De inteligencia La inteligencia Emocional Que tiene que ver Con manejar Circunstancias Emocionales De manera inteligente Es decir Encontrar soluciones Y aplicar A esos problemas Emocionales Rápidamente Bien La Biblia dice Que nosotros Los hijos de Dios También desarrollamos Un tipo de inteligencia Aparte de estas otras Que podemos desarrollar Como hombres naturales Esa inteligencia Que usted y yo Podemos desarrollar Como hijos de Dios Se llama inteligencia Espiritual Y el principio El origen La causa La génesis De esa inteligencia Espiritual Se encuentra En el temor De Dios El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Proverbios 1.7 Ese es el principio La génesis Allí es donde comienza El hombre A desarrollar Inteligencia Espiritual Primera de Juan Capítulo 5 Verso 20 Dice Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida Eterna Este es El verdadero Dios Y la vida Y Dios Y Dios Nos ha dado Entendimiento Para conocer Este misterio Si Hay hombres Y mujeres Que lamentablemente Están perdidos Entre sendas Cruzadas De idolatría Y no saben En qué más Poner su fe Si en el elefantito Con el billetito Enrollado en la trompa Si rozar La pancita del Buda Que tienen allí En la mesita de luz O sea Ponen la fe En muchas cosas Materiales y tangibles Que no son Dios Que no es la divinidad A nosotros Se nos ha dado El entendimiento Tenemos la gracia Dios nos ha dado La gracia De que nosotros Entendamos Quién es El verdadero Dios Y este es Su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y Dios nos dio El entendimiento Para comprender Esta maravilla De la trilogía O la triunidad O la trinidad De Dios Dios uno solo En su manifestación Trina Dios nos ha dado El entendimiento Para comprender Semejante misterio Colosenses 2 Versículo 2 Dice Para que sean Consolados Vuestros corazones Unidos en amor Hasta alcanzar Todas las riquezas De pleno entendimiento Hasta alcanzar Todas las riquezas De pleno entendimiento A fin de conocer El misterio De Dios El Padre Y de Cristo Es decir Que hasta alcanzar Está hablando De un entendimiento Que se va A manifestar En nosotros De manera Progresiva Evolutiva Es decir Vamos a ir Creciendo En ese conocimiento A medida Que permanecemos En la palabra De Dios En Cristo Jesús Y en su verdad En la medida Que permanecemos En él Vamos a ir Creciendo En el entendimiento Espiritual Vamos a desarrollar Vamos a desarrollar Lo que como les decía Recién Se llama Inteligencia Espiritual Pablo En Efesios 1.6 Fíjense lo que Él oraba Pablo Hacía una oración Intercesora Una oración Intercesora Significa ponerse Ante Dios En favor de otros Eso es Interceder Y Pablo Oraba Por la iglesia De Éfeso ¿Qué le pedía A Dios Para que le diera A los de la iglesia De Éfeso? Dice No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé O sea Él El apóstol Pablo Considera Que esta iglesia Todavía no tenía esto Por eso es que Le está pidiendo a Dios Que se le dé Que se le dé ¿Qué cosa? Que se le dé Espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él ¿Cómo va a ocurrir Este fenómeno? Alumbrando Los ojos Del entendimiento Los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis O sea Para saber Primero tengo que ser Alumbrado Para saber Primero tengo que ser Alumbrado En mi entendimiento Los ojos De mi entendimiento Deben ser alumbrados Para saber Qué bueno que Pablo Lo sabía Porque si hubiese sido Por los de Éfeso Que no lo sabían Pues ellos habrían muerto En ignorancia espiritual Pero como había Un hermano mayor Como Pablo Que sí sabía esto Este hermano mayor Pedía por sus hermanitos Menores Que estaban recién Entrando al reino de Dios Por medio de Jesucristo ¿Qué nos dice a nosotros Esto? Pues que nosotros Los que creemos Que hemos crecido Un poquito Y ya entendemos Las cosas del Señor Deberíamos estar orando También por nuestros Hermanos menores Por nuestros hermanos Que se vienen incorporando A la familia del Señor Para que también Dios A ellos Les dé Espíritu de sabiduría Y que les Alumbre el entendimiento Que les revele Dios Y les dé conocimiento De Cristo En sus vidas Esto debería ser parte De nuestra oración Intercesora Como iglesia Por nuestros hermanos Que se vienen sumando Cada día A la familia de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo vas a recordar En tus oraciones? Gloria a Dios Recuérdalo Ora por nuestros Hermanitos menores Luego dice Colosenses 1.9 Por lo cual También nosotros Aquí está hablando Pablo Sigue hablando Pablo Desde el día en que Lo oímos No cesamos De orar por vosotros Y de pedir Que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia Espiritual Ahí pueden ver ustedes Cómo el apóstol Pablo Identifica esta inteligencia Inteligencia espiritual Y otra vez Pablo Se está haciendo cargo De la oración sacerdotal De la oración intercesora Otra vez Pablo dice Estoy orando por ustedes Para que Dios les dé Conocimiento De su voluntad Y ustedes puedan desarrollar Inteligencia espiritual Amén Por eso es tan importante Cada vez que Venimos a esta reunión Cada sábado Y se ora Específicamente Cada sábado Ustedes van a escuchar Que mi esposa Generalmente Es la que inicia La reunión Con esa oración Ata Y echa fuera Los demonios Que de alguna manera Quisieran venir A tomar parte En la mente De los que van a estar Escuchando el mensaje Para que no les sea robada La palabra de Dios Que va a ser sembrada En sus corazones Pero es posible Que eso acontezca Pues eso fue lo que Dijo el Señor Jesucristo Cuando el Señor Jesucristo Habló De los cuatro tipos De tierras Donde cae la semilla Que el sembrador Sale a sembrar Recuerden ustedes Que una sola Es la buena tierra Y las otras tres Son infructuosas Las otras tres tierras No dieron el fruto deseado Una de ellas Una de esas tierras Dice que el enemigo Viene y saca La palabra Que había sido sembrada ¿Sí? ¿Y cómo hace eso Satanás? El enemigo es Satanás Claramente, ¿no? ¿Cómo hace Satanás Para sacarte la semilla La palabra de Dios Que está siendo sembrada En este momento En tu mente y corazón? ¿Cómo hace el enemigo? ¿Acaso el enemigo Se puede meter en tu mente? ¿Para arrancarte Lo que fue sembrado Como palabra de Dios En tu corazón? No No es eso Lo que hace el enemigo Hay otra versión bíblica Que dice Que el enemigo Lo que hace es Obstruir el conocimiento La recepción Del conocimiento De la palabra de Dios Por medio de La perturbación De nuestra atención Nos entretiene con algo Nos llama la atención Con algo Alguna curiosidad De alguna cosa Que está pasando A nuestro alrededor Y perdemos el hilo De la predicación Perdemos el hilo De lo que estamos escuchando Y de pronto Nos damos cuenta Que lo que veníamos comprendiendo Lo más bien De pronto me desenchufé Dos segundos Me desconecté Mentalmente Dos segundos Y perdí el hilo De la predicación De esa manera El enemigo logra Entonces Llamar la atención Y no permitir Que la palabra Se siembre En tu corazón Por eso La escucha activa Que tenemos que tener Debe ser Deliberada Debe ser a propósito Yo debo querer Escuchar a Dios Yo debo poner mi atención En lo que Dios Está diciendo Debo dejar de lado Toda cosa Que pueda a mí Entretenerme O llamarme la atención Cuando se está predicando La palabra de Dios Porque aquí no estamos Dando opiniones Del pastor Aquí estamos leyendo Biblia 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 Todo lo que estamos Viendo y entendiendo Es palabra de Dios Por eso es muy importante Entonces Prestar atención Para que nos conformemos Nosotros en buena tierra Nos transformemos En buena tierra Si la palabra Entra y se queda Si la palabra Es entendida Recuerden Que la buena tierra Es aquella que oye Entiende Con buen corazón Y guarda la palabra Obedeciéndola Con perseverancia En el tiempo Eso es lo que dice La Biblia Cuando Jesús habla De la parábola Del sembrador Entonces Oímos Comprendemos Guardamos Es decir Obedecemos Y permanecemos En ese estado De obediencia A la voluntad de Dios Cuando eso ocurre En el tiempo Nos transformamos En buena tierra Que lleva Multiplica Las semillas La palabra Se multiplica En nosotros Y desde nosotros Damos cosechas Abundantes Para otros A 30 A 60 Y a 100 Por uno Cristianos E hijos de Dios Productivos Cristianos E hijos de Dios Llenos Llenos Del Señor Llenos De entendimiento De la voluntad De Dios Por último Fíjense lo que dice Lucas 24 45 Dice Entonces Les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Habían estado Mucho tiempo Con Jesús Los discípulos Sin embargo Todavía Su entendimiento No estaba abierto No estaba abierto Del todo Comprendían Muchas cosas Pero no todas Las que tenían Que comprender Recuerdan ustedes Cuando en Juan 15 Jesús Les dice Desde Juan Versículo 1 Juan 15 1 Al 23 Al 16 Perdón Hasta el 16 Allí se desarrolla Todo lo que es La enseñanza Del Señor Jesucristo Refiriéndose a Él Alegóricamente Como una vid Y los discípulos Como pámpanos ¿Recuerdan Cuando Jesús Dijo eso? Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Y mi Padre Es el labrador Aquel que dé fruto Mi Padre Vendrá Lo limpiará Para que dé Más fruto O sea Primer nivel Fruto Segundo nivel Más fruto Tercer nivel Versículo 5 Dice Que una vez Que nosotros Permanecemos Siendo obedientes A la palabra Recibida Llegaremos a ser Disípulos Del Señor Jesucristo Y daremos Mucho fruto Y cuando nos Transformamos En discípulos Nos transformamos En siervos Por eso es que En los versículos En los últimos versículos Desde el 14 Hasta el 16 El Señor Jesucristo Les dice a ellos Ahora ustedes Que son siervos Que ya han mantenido Su servidumbre Su fidelidad Y su servicio Hacia mí Durante tres años A ustedes Que ya se transformaron En mis discípulos Y en siervos Del reino Ya no los llamaré Más siervo Los voy a llamar Amigos Amigos Y por qué Los iba a llamar Amigos Porque el siervo No sabe Lo que su señor Piensa hacer Le dijo Jesús Pero a ustedes Les serán dadas A conocer Todas las cosas Que mi padre Quiere que ustedes Sepan y conozcan Mi padre Les va a dar A conocer Le va a abrir Los tesoros Del cielo Y les va a dar A conocer A través de revelación Toda su voluntad Para con ustedes Entonces La diferencia Entre un creyente Un oyente Un creyente Y un discípulo Es que Los creyentes Solo creen Pero todavía No están obedeciendo El discípulo Cree Entiende Y acata Obedece La palabra Y el que Obedece la palabra Y permanece en el tiempo Se transforma en siervo Y aquel que alcanza El nivel de siervo El Señor Jesucristo A partir de ahí Lo considera en su amigo Lo considera su amigo Y a esa persona Le abre el entendimiento Para que pueda comprender Su voluntad A otro nivel Con una profundidad Mucho mayor Se le revelan Los planes de Dios Se le revela La escritura Se le abre el entendimiento Para que la escritura Le sea clara Y entendible A esta persona Es decir El entendimiento Será progresivo Y será Prosperado En la medida Que nosotros Mantengamos comunión Con el Espíritu Santo Con el Espíritu de Cristo Con el Señor Mantengamos comunión Permanente De no romper Nuestra comunión Con Él De no alejarnos De Él De no enfriar Nuestra fe Entibiar Nuestra relación Con Dios Eso hace Que nosotros Vivamos con la mente Y el entendimiento Espiritual Embotado La persona Que vive en ese estado Hace Tonterías Necedades Vive Insensatamente Porque no Tiene revelación Porque no se le abre El entendimiento Porque no lo buscó No lo buscó Por medio de la obediencia El querer entender El querer comprender Esforzarse Esto que uno recibe De Dios La revelación Que recibe De Dios No es que De pronto Lo tocó Una varita Mágica O era Una persona Que nació Con una inteligencia Superior No hermanos La Biblia No dice eso La Biblia dice Que Dios Escogió Lo vil Como yo Vil Menospreciado Lo que no es Lo que no es Para avergonzar Lo que es Es decir En Cristo Jesús Nosotros podemos Obtener sabiduría En él Desarrollamos Inteligencia espiritual A través de él Comprendemos Y también Desarrollamos La solución Para estas Problemáticas Que el hombre Tiene Por el conocimiento Y entendimiento Que Dios Nos da Porque saben Que lamentablemente Este estudio Científico Social Que se llevó A cabo Con esta cantidad De científicos Que analizaron Las necesidades Humanas Descubrieron Las necesidades Y también Descubrieron Estudiaron Obviamente A partir De las necesidades Buscaron Los satisfactores Y como Las necesidades Eran intangibles Los satisfactores También lo son Cuando digo Intangibles Me refiero Que no son Materiales No son Palpables No los podemos Tocar Entonces ¿A qué mundo Pertenecen Esas cosas Intangibles? Al mundo De las cosas Que no se ven ¿Y quiénes Son los que Manejan El mundo De lo que No se ve? Nosotros Los hijos De Dios Los que No andamos Por vista Sino Por fe Nosotros Somos A quienes Dios Le ha dado El entendimiento Para ver Lo que No se ve Para desarrollar Lo que El hombre No puede Desarrollar Como No puede El hombre Parecer usina De amor Porque el amor De Dios Se perfecciona En los hijos De Dios Y no En el hombre Natural El hombre Natural Solo puede Desarrollar Amor Filio Y amor Eros Un amor Erótico Físico Sexual Y un amor De tipo Relacional Pero el amor De Dios No lo puede Desarrollar En cambio Nosotros Los hijos De Dios Dice Romano 5 5 Que el Espíritu Santo Ha derramado El amor De Dios En nuestros corazones Otro de los grandes satisfactores Recuerdan que una de las necesidades era Necesidad de afecto Bien En Cristo Jesús tenemos suplido también Esa necesidad Por último Decíamos recién que el apóstol Pablo Intercedió Pidió por otros Pidió por los de Éfeso Pidió por los de Colosas Pidió por los hermanos de todas las iglesias Para que Dios le diera sabiduría Entendimiento Revelación Espíritu de sabiduría Y conocimiento En Él Es decir Que la oración intercesora Puede desarrollar La visión más clara En otra persona Que está recién llegando al Señor Pero ¿Qué pasa Si no hay un Pablo Que ore por nosotros? ¿Qué pasa Si no hay un hermano mayor Que piensa Que esa es una necesidad Que nosotros Tendríamos que ser Que tendríamos que tenerla suplida Y no está prestando atención En la intercesión No está orando por nosotros En esa dirección ¿Qué pasa? Bien Gracias a Dios Santiago 1.5 Dejó escrita la solución Allí en Santiago 1.5 dice Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría ¿Qué tiene que hacer? Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente y sin reproche Y le será dada Pídale a Dios Tú y yo Podemos pedir a Dios Sabiduría Necesitamos sabiduría Para vivir esta vida Y en este mundo Tan complejo Tan enmarañado Moderno Con tantas Idas y venidas Y cruces ideológicos Yo veo tan Con tanta tristeza A veces observo familias Que están divididas Por cuestiones políticas 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 O sea No que yo soy de derecha No yo soy del centro Yo soy de izquierda Y se pelean entre ellos Y se pelean a muerte Se odian Muchas veces Por ideologías políticas Tratando de defender Cuestiones de Supuestamente Hombres que los representan A ellos en el gobierno ¿Tú crees que le importas algo Tú a ese hombre Que está en el gobierno? Tristemente Muy tristemente No es así El hombre Siempre defraudó al hombre En ese sentido No estoy diciendo Que sean malas Ni las izquierdas Ni las derechas Ni las centros No me meto en el tema ese No estoy diciendo Ni que sea bueno Ni malo Pero no podemos hacer De esas ideologías Un motivo de división Afectiva En nuestra familia Un motivo de división En las relaciones Más cercanas Que tenemos Con nuestros hijos Nuestros parientes Nuestros cercanos No podemos permitir Que esas cosas Permeen Nuestro seno familiar Que se metan En nuestro seno familiar A dividir A destruir Nuestras relaciones Familiares Conozco familias Que no se juntan Radicales con peronistas En el caso de Argentina Ah, así que vos sos peronista Y se miran Cuando te reoje ¿Pero qué es eso? Por Dios Dios nos libra A nosotros Los hijos de Dios De ser tan insensatos Tan De tan pequeño entendimiento Que no podemos Comprender la importancia De nuestras relaciones Nuestras relaciones Afectivas y cercanas Familiares Y que las Las estamos negociando Sobre el altar De la política Y otras cosas más Cuestiones religiosas Ah, no, yo contigo No hablo porque tú Crees en la Trinidad Ah, no, yo contigo No hablo porque tú Guardas el sábado Contigo no hablo Porque guardas el domingo Hay cantidad De tonterías Insensateces Que muchas veces Dividen Nuestras familias ¿Por qué? Por falta de entendimiento Eso es un acto De insensatez Por falta de entendimiento Entonces Pidamos a Dios Si no hay un tercero Que ore por nosotros No te preocupes Pídele a Dios Y Dios te la dará Dios te dará Sabiduría No tengas temor Ay, no Es que yo No tengo ni la primaria Terminada ¿Y quién te dijo a ti Que la sabiduría Depende de saber leer Y escribir ¿Quién te dijo eso? Eso no tiene nada que ver Una cosa es La inteligencia analítica Matemática Literal Ese tipo de inteligencia Otra cosa es La sabiduría Para vivir Hay gente que no sabe Ni leer ni escribir Y es sumamente sabia Para vivir La sabiduría No hay que confundirla Con esas inteligencias Terrenales Y naturales Ahora La sabiduría Que nos da Dios Por supuesto Que es una sabiduría Que nos ayudará A mirar Por encima De las otras Sabidurías Terrenales Y humanas Porque la sabiduría De Dios Es sublime Es suprema Es superior Está por encima De nuestras sabidurías Terrenales Y humanas Vamos a la 5 Estoy hablando rápido Hermanos Y rapidísimo Porque son 10 Y vamos recién por las 5 Ya vamos a ir Ya vamos apuntando Hacia el final La creatividad Otra de las necesidades Humanas Vitales La creatividad ¿Qué significa esto? Pues la facultad de crear La capacidad de creación De invención ¿Sí? Éxodo capítulo 31 Verso 1 dice Habló Jehová a Moisés Diciendo Mira Yo he llamado Por nombre Yo he llamado Por nombre A Bésalel Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado Del Espíritu de Dios A este que Dios Había llamado Lo había llenado Del Espíritu de Dios Y dice que lo llenó De sabiduría Inteligencia Y ciencia En todo arte Para inventar Dice el versículo 4 Estamos leyendo Biblia Para inventar diseños Para trabajar en oro En plata Y en bronce Y en artificio De piedras Para engastarlas Y en artificio De madera Para trabajar Con toda clase De labor Y los ha llenado Versículo 35 Dice Éxodo 35-35 Saltamos Un poquito más adelante Y los ha llenado De sabiduría Dice Los ha llenado De sabiduría De corazón Para que hagan Toda obra de arte Y de invención Y de bordado En azul En púrpura En carmesí En lino fino Y en telar Para que hagan Toda labor E inventen Todo diseño Invención Lo subrayé allí Invención Que significa Creación Diseño O producción De alguna cosa nueva Que antes no existía O sea Traer a existencia Cosas totalmente Innovadoras Técnicas nuevas Innovaciones Y creaciones O invenciones De cosas Que no existían Dios le dio Sabiduría A este tipo De personas Que llamó Para que Trabajaran En el arte Del tabernáculo La tienda O tabernáculo Que Dios le dio A Moisés Para hacer En el desierto Aquellas piezas Que fueron hechas En oro Las cosas Que fueron labradas Las cosas Que fueron pulidas Metales pulidos Y demás Que brillaban De una manera Maravillosa Allí en el desierto Esa casa de oro Que fue hecha En el desierto Fue hecha Gracias a la sabiduría E inteligencia Que Dios Le dio A estos hombres Sabiduría Para realizar Cosas con sus manos Oficios prodigiosos Oficios Maravillosos ¿Sí? ¿Será que Dios Nos pueda dar A nosotros Sabidurías? Sabidurías Como estas Para poder Desarrollar Oficios Profesiones Conocimientos Invenciones Ser inventores Pues claro Que sí Si Dios Lo hizo Con esas personas ¿Cómo no Lo va a hacer Con nosotros? ¿Por qué No lo va a hacer Con nosotros? Dios no ha perdido Su capacidad La Biblia habla De un principio divino De un atributo divino Que es la inmutabilidad Es decir Dios No cambia El mismo ayer El mismo hoy El mismo siempre Si Dios Lo hizo ayer Lo puede hacer Hoy contigo también Amén Entonces Pidamos a Dios Cuando a ti no te da más La cabeza Hay un Un devocional Que se compartió Hace poquitos días atrás Que decía Cuando tú no sabes Qué hacer Lo que tienes que hacer Es nada Es nada Pero eso Es como que No le entra en la cabeza Al ser humano Natural y racional ¿Por qué? Porque el ser humano Natural y racional Que no tiene a Dios En su vida Depende absolutamente De sus capacidades Pero nosotros Los hijos de Dios Cuando estamos en una situación Donde ya no podemos Hacer más nada Todo se escapa De nuestras manos Y no está bajo Nuestro poder O nuestro gobierno La situación O circunstancia Pues es el momento De no hacer nada Nosotros Y dejar que Dios Haga algo En y a través De nosotros Para transformar La circunstancia Me explico Cuando Josafat Fue El rey Josafat Fue rodeado De ejércitos Poderosísimos Que vinieron A conquistar A sitiar La ciudad De Jerusalén Josafat En el momento En que no supo Qué hacer Se puso a cantar Se puso a cantarle El Señor A elevar al Señor Alabanzas Llamó a los coros Llamó a los trompetistas A los tamboriles A los salterios Las arpas Y vamos haciendo música Y el Señor Le dijo Alaba Alaba mi nombre Y di esto Le dijo Grandes el Señor Y sus misericordias Son infinitas Sus misericordias Son para siempre Grandes el Señor Y sus misericordias Para siempre Vamos Alaba al Señor En medio de la batalla Y Dios te dará la victoria Como se la dio A Josafat Eso está diciéndonos El Señor allí Cuando tú ya no sabes Qué hacer No hagas nada Solo descansa en Dios El Señor mismo dice Estad quietos Estad quietos Haced silencio Mirad y ved La salvación de Jehová Dice Dios Como yo los voy a salvar Ustedes quietos Cuando llega un momento así Donde tú no puedes hacer Absolutamente nada Aquieta tu espíritu Sosiega tu alma Llama tus pensamientos A la paz Deja absolutamente Esa circunstancia O situación En las manos de Dios Y vas a ver Como tú Dios Todopoderoso Va a llevar a cabo Un acto milagroso Una intervención divina Que tú mismo Vas a quedar sorprendido Y con la boca abierta La mandíbula Inferior Tocando el piso ¿Sí? Por causa de la sorpresa Que te vas a llevar De cómo actúa Dios Pero para eso Primero hay que tener identidad Primero hay que ser hijo Aquel que no es hijo No puede pedir a alguien No puede pedir a alguien Que no es su padre Dios padre responde Como padre a sus hijos Él dice que está atento A la oración de sus hijos Atento al clamor De sus hijos Dios está atento Y Dios no es un padre Abandónico Que te quede claro eso Dios no es un padre Abandónico Eh pero pastor Yo hace mucho tiempo Que le estoy pidiendo a Dios Que cambie esta circunstancia Ah pero eso es otra cosa Cuando la circunstancia No cambia Presta atención A esto que te voy a decir Porque esto es Sabiduría de lo alto Esto es inteligencia espiritual Cuando la circunstancia No cambia En muchas ocasiones La circunstancia Permanece 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 Y no cambia ¿Sabes por qué? Dios no está interviniendo Porque en realidad Lo que Dios quiere No es que tú cambies Esa circunstancia O que esa circunstancia Se transforme En algo positivo Sino que Dios Está permitiendo Esa circunstancia Para cambiarte a ti Tú le estás pidiendo a Dios Que cambie esa circunstancia Pero en realidad Lo que Dios está queriendo Es que la circunstancia Te ayude a ti A cambiar A tener una visión Diferente de las cosas Y de la vida ¿Me explico? Avanzamos al punto Número 6 Libertad Bien Estamos avanzando Al punto número 6 La necesidad Número 6 Es la libertad Necesidad de libertad Hemos visto hasta aquí Que todas las 5 anteriores A todas Dios Nos suple Esas necesidades En Cristo Jesús En el Señor Dios Ha ido supliendo Cada una de las necesidades Que tenemos Tenemos necesidad De libertad Los seres humanos El diccionario dice Acerca de la libertad Que es La facultad natural Que tiene el hombre De obrar O de obrar De una manera u otra O de otra Y de no obrar Inclusive Por lo que es Responsable De sus actos ¿Sí? Ser libre De hacer lo que tú quieras Te hace también responsable De los actos Que llevas a cabo O que dejas De llevar a cabo Y la acepción Número 2 Dice Estado o condición De quien no es esclavo Alguien que tiene libertad Es alguien que está Libre de esclavitud Está diciéndonos El diccionario Ahora la pregunta es ¿Cuál es la peor esclavitud Que un hombre puede tener? Que inclusive Tiene consecuencias eternas Pues la esclavitud Del pecado Cuando el hombre Es esclavo del pecado La consecuencia De esa esclavitud Si no la soluciona Antes de morir Pues va a tener Consecuencias eternas Ese esclavo del pecado Va a terminar condenado Eternamente ¿Por qué debería Terminar alguien condenado? Si hay provisión De libertad En Cristo Jesús Bueno Tú tienes que querer Esa libertad En Cristo Jesús Para que la libertad Se haga presente En tu vida Y puedas disfrutarla Porque es en Cristo Que la libertad Se hace presente Fíjense lo que dice Romanos Capítulo 6 Verso 22 Dice Más ahora que habéis sido Libertados Del pecado Libertados Del pecado Tiempo pasado Habéis sido Libertados Del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto La santificación Y como fin La vida eterna O sea Tú como hijo de Dios Como hija de Dios Ya habéis sido Libertados Ya fuiste libertado Tiempo pasado Tú no eres esclavo Del pecado Eso no quiere decir Que no pecas No Lo que quiere decir Es que estás libre De esas cadenas Y de esas cárceles Que un día Te tuvieron aprisionado Bajo condenación Hoy la sentencia De condenación Eterna Fue quitada De tu vida Y fuiste sacado De esa cárcel De condenación ¿Vas a luchar Con el pecado? Por supuesto Porque la ley Del pecado Se manifiesta En la carne Hasta el día Que morimos Eso dice la escritura En Romanos 7 15 En adelante Hasta el día Que morimos El pecado Se manifiesta En la carne Entonces Obviamente Vamos a estar En una lucha Permanente Hasta el último Día de nuestras vidas Pero ya fuimos libres En Cristo Jesús Por eso Aquellos que ya fuimos Hechos libres En Cristo Jesús Dice Gálatas 5.1 ¿Qué debemos hacer Con esta libertad? Estad pues firmes Dice Firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos al yugo De esclavitud Mantente firme Allí en la libertad Con que el Señor Te ha hecho libre Necesidad Número 7 Ocio Descanso Reposo Es una necesidad Vital Aún para el cuerpo Físico No solamente Para el alma El alma Que no reposa El alma Que no tiene paz El alma Que no tiene sosiego El alma Que no está Armonizada Con Dios El alma Que está En inquietud Y perturbación Permanente Enferma al cuerpo Por eso es que Los médicos Han descubierto Que el 80% Aproximadamente De las enfermedades Son psicosomáticas Es decir Se originan En la psiquis En el alma Y luego se manifiestan En el cuerpo En el cuerpo físico Ok Entonces necesitamos De ese ocio De ese descanso De ese reposar De nuestro ser Físico Y psíquico Todo nuestro ser Necesita Descansar Mateo 11 28 Dice el Señor Jesucristo Estas palabras Venid a mí Venid a mí Dice el Señor Jesús Todos los trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar O sea Que el Señor Reconoce nuestra necesidad De descanso Y reposo Y el mismo El mismo Se ofrece A llevar nuestras cargas A tomar nuestras cargas Las opresiones Y las cargas De angustia De tristeza De depresión De lo que sea Que esté Llenándonos de ansiedad Él mismo Se hace cargo De sacarlas De nuestras vidas Y llevárselas consigo Para darle reposo Y descanso A nuestra alma Mateo 11 29 El Señor Jesucristo Dice otra vez Estas palabras Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras Almas Lleva mi yugo Dice el Señor ¿Se acuerdan ustedes? No sé si Algunos de ustedes Tuvo la oportunidad Alguna vez De ver en el campo O de ver alguna figura O en la televisión Una yunta de bueyes De bueyes ¿Han visto alguna vez? Esos dos animales Que son animales de fuerza No son animales de velocidad Son animales de fuerza Cuando un buey nuevito Se lo quiere Acoplar al trabajo De buey ¿Qué se hace? Se lo enyunta Con un buey viejo Con un buey fornido Fuerte Viejo Que conoce el camino Que es obediente Que ya está manso Que no corcovea ¿Sí? Que ya entendió Cuál es su trabajo Y que es aplicado En su tarea Entonces Se le suma Al buey nuevo Al yugo El yugo El yugo Es ese madero grueso Que se pone Sobre el tungo Del animal Para que los dos Estén sujetos El uno al otro De esa manera El buey nuevo Aprende la actividad El trabajo Que tiene que realizar Conoce el camino Porque el buey viejo Va llevándolo Para aquí Para allá Y el buey viejo Es el que lleva Generalmente No solamente La mayor carga Sino que también Se encarga De llevarlo hasta el nuevo Arrastra hasta el nuevo Tiene tanta fuerza Que hasta el nuevo Lo puede arrastrar Para que haga Lo que tiene que hacer ¿Me explico? ¿Qué dice el Señor? Puso como ejemplo La yunta de bueyes Para que nosotros Nos enyuguemos con él Como buey nuevo Que nosotros seamos Como ese buey nuevo Que no conoce el camino Que no Que corcovea Que todavía Es arisco Que todavía No se aplica No tiene disciplina Que todavía no sabe Cómo hacer el trabajo Bueno, el Señor dice Enyúgate conmigo Sujétate a mí Sujétate a mí Colócate mi yugo Y vas a ver Que mi yugo Para ti Va a ser liviano Va a ser ligera Mi carga Liviano mi yugo Va a ser para ti Porque voy a ser yo El que va a llevar La mayor parte De la carga Y yo voy a ser El que te va a guiar Por el camino Que has de transitar Entonces Cuando tú hagas eso Cuando tú seas humilde De corazón Seas manso Dice Jesús Tienes que ser manso Porque si corcoveas Si te vuelves arisco En el yugo Pues lo único que vas a lograr Va a ser lastimarte Porque atado en ese yugo No te puedes liberar Entonces te vas a lastimar Deja de corcovear Deja de herejear Y se manso Dice el Señor Que parecidos Que parecidos que somos A veces A estas alegorías Que presenta el Señor En su palabra ¿Me están escuchando? Los veo congelados aquí ¿Me escuchan bien? ¿El audio se escucha perfecto? Bien Sigamos entonces Primero de Pedro 5.7 Dice El apóstol Pedro Echando toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Ahí está la clave ¿Estás ansioso? ¿Estás angustiado? ¿Estás desesperado? ¿Estás desesperanzado? ¿Tienes trastorno de ansiedad? ¿Trastorno del sueño? ¿No puedes dormir? ¿Te produce ansiedad? ¿Ese estado? Aprende a echar tu carga en el Señor A descansar absolutamente en el Señor Descansa tu carga Sácate todo ese estrés de encima Dale valor a esa necesidad Al ocio Dale valor al ocio Reposa El Señor se reservó hasta él mismo un día Para reposar después de toda la creación ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si Dios siendo Dios lo hizo ¿Cuánto más nosotros no deberíamos hacerlo? Ocio Descanso Reposo No solo físico Sino sobre todas las cosas Espiritual y almático Sacarnos de encima toda esa carga Y ponerla en las manos del Señor Número 8 Afecto Afecto Necesidad vital Afecto Hasta aquí Todo lo que hemos visto Han sido necesidades Intangibles ¿Se han dado cuenta? Y todas esas necesidades Tienen satisfactores intangibles ¿Y quién es el que nos da El satisfactor perfecto? Nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? ¿Qué significa esto del afecto? Dice el diccionario Cada una de las pasiones del ánimo Cada una de las pasiones del ánimo Como la ira El amor El odio Etcétera Y especialmente el amor Y el cariño O el cariño Especialmente el amor O el cariño Especialmente el amor O el cariño ¿Qué dice Romano 5.5 Respecto a esta necesidad Y a la satisfacción De esta necesidad? Dice Esa esperanza No nos va a fallar Porque Dios nos dio Al Espíritu Santo Quien ha derramado El amor de Dios En nosotros Dios nos dio Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos derramó El amor de Dios En nuestros corazones Entonces ¿Tenemos satisfecha La necesidad de amor? Pues claro que sí Dios satisface La necesidad De verdadero amor Del amor Realmente Verdadero Y duradero Efesios 2.4 dice Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor Con que nos amó Su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecado Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Sois salvos Él Con su gran amor Con que nos amó Dios nos amó Primero Por eso nosotros Le amamos a Él Juan 3.16 dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Dios Es amor Y Dios Ha amado A todo el mundo Y ha provisto Para todo el mundo La salvación Por medio del Señor Jesucristo Y por medio de Cristo Derrama El Espíritu Santo En nuestros corazones Y el Espíritu Santo A su vez Derrama amor Amor de Dios En nuestras vidas Entonces ¿Quién es la fuente De nuestra satisfacción Total y plena? Pues Dios Él viene a ser Nuestra plena satisfacción En Él están Todos los satisfactores Necesarios Para nuestra Vida Y trascendencia Nosotros en Cristo Jesús Llegamos a amar a Dios Porque Él Nos amó Primero Dice Primera de Juan 4.19 Porque Él Nos amó Primero Nosotros Lo amamos A Él No solamente Hay una relación De amor y de afecto Entre Dios Y nosotros Como hijos Sino que también Entre nosotros Que somos la comunidad Cristiana La comunidad de hijos De Dios La iglesia de Cristo También en la iglesia Dios ha derramado Ese afecto Incomprensible Muchas veces En el caso De la iglesia online ¿Sí? En este caso La iglesia online Hermanos Que se aman Entrañablemente Que hemos podido ver Acciones de amor No solo palabras Sino acciones de amor Hacia los hermanos De distintas maneras Y formas Se ha manifestado El amor En la iglesia ¿Cómo es posible? Pues porque somos La iglesia de Cristo Somos un cuerpo En el Señor Y un solo espíritu De un solo espíritu Hemos bebido todos El espíritu de Dios Ha sido derramado En cada uno De nosotros Y sentimos Esa unidad perfecta En el cuerpo De Cristo Y el amor De Dios Se ha derramado Sobre todos Nosotros Sin ningún tipo De excepción Porque Dios No hace Precisamente Excepción de personas Porque nos ama A todos Bien Primera de Juan 4.20 Que dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? ¿Sí? Y el 21 dice Y nosotros tenemos Este mandamiento De él El que ama a Dios Ame también a su hermano Allí está la prueba De nuestro amor a Dios Cuando amamos A nuestros hermanos Que vemos Porque si no amo Al que veo ¿Cómo voy a amar Al que no veo? Dice Juan Inteligencia espiritual Es eso ¿Sí? Nos pone contra la espada Y la pared La palabra de Dios Con inteligencia espiritual ¿Eh? Nueve Subsistencia La necesidad De subsistencia Y llegamos por fin A Esta necesidad Por la cual Muchos seres humanos Se desviven Día a día Número uno Subsistencia Dice Acción de vivir O subsistir Seguir viviendo Manifestar la vida orgánica En forma permanente Dos Conjunto de medios Necesarios Para el sustento De la vida humana Los satisfactores En el ser humano Común y natural Pues es el alimento Básicamente El alimento El abrigo ¿Sí? El tener nuestro cuerpo Abrigado Y alimentado Nutrido Es decir Allí estamos hablando De cuestiones Tangibles El alimento tangible Un abrigo tangible Un techo tangible Cosas tangibles Que nos van a dar Subsistencia Ahora ¿Será que el Señor Puede proveernos De todas las cosas Necesarias También para lo material? ¿Qué dice Dios En su palabra? Leamos por favor Filipenses 4.19 Dice El apóstol Pablo Le dice a los hermanos De Filipos Mi Dios pues Suplirá Todo lo que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Primera Timoteo 6.8 Dice Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con eso Sustento y abrigo Ahí justamente habla De los satisfactores Materiales Sustento y abrigo Alimentos y abrigo Techo Vestimenta Y comida Punto Con eso El cuerpo vive Trasciende Segunda Corintios 9.8 Dice Dios puede darles Muchas cosas A fin de que tengan Todo lo necesario Y aún Les sobre Así podrán hacer algo En favor De otros O sea Cuando Dios te da No es para que amontones De manera Avarienta Sino Para que puedas Compartir con otros También Con generosidad Cuando Dios Ve en ti Generosidad Pues Dios va a ser Generoso contigo También Dios va a Va a Recompensar Esa generosidad Con su generosidad Eso es lo que dice Segunda Corintios 9.6 El que da generosamente Generosamente también Cosechará Amén Entonces Si nosotros ponemos en práctica Estos principios del reino De Dios En nuestras vidas Vamos a ver los resultados Que nos promete Tal Tal principio del reino Mateo 7.11 Dice Pues si vosotros siendo malos Escucha lo que dice aquí Si ustedes Le está hablando a los padres Jesús Y les dice Si ustedes siendo malos padres Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan? ¿Qué dice que hará Dios? Que nos dará Buenas cosas A los que le pidan A los que le pidan ¿Cuánto tiempo pasamos en el día Hablando con papá Orando? ¿Cuántas veces le presentamos Las necesidades a Dios? ¿Cuántas veces somos bíblicos Al presentar nuestras oraciones? ¿Sabemos orar? ¿Sabemos pedir? Tenemos que hacernos Todas esas preguntas Para ser efectivos A la hora de pedir Tenemos que aprender Esos Esos principios Esos misterios De la oración Porque la Biblia Dice claramente Dice claramente Pedí si no recibís Porque pedís mal Lo dice la palabra de Dios Pedí si no recibís Porque pedís mal Entonces hay una manera De pedir bien Y de recibir Pues debo investigar En la palabra de Dios ¿Cuál es esa manera? Se lo voy a dejar como tarea Primera de Juan Capítulo 5 Versos 14 y 15 Lean esos versículos Luego en casa Para que aprendan a pedir Como dice la palabra de Dios Que hay que pedir Romanos 8.32 Dice esto otro Dios no nos negó Ni siquiera Su propio Hijo Sino que lo entregó Por nosotros Así que también Nos dará Junto con él Todas las cosas Nos dará Junto con él Todas las cosas Es decir Si el Señor Te dio Lo más valioso Que él podía darte A su Hijo Jesucristo ¿Qué te hace pensar A ti Que no es capaz De darte De darte Un plato de comida Un abrigo Suplir una necesidad Material ¿Qué te hace pensar Que Dios no es capaz De hacerlo? Si Dios fue capaz De dar a su Hijo Por ti ¿Cómo no te va a dar Todas las demás cosas? Dice También junto con él Te las va a dar ¿Pero y cómo es eso? Pídelas ¿Y cómo se pide? Primera Juan 5.13 14.15 Lea allí Desde el 13 hasta el 15.16 Ahí vas a encontrar la clave Mateo 6.31 Dice Ya no se preocupen Por lo que van a comer O lo que van a beber Estamos hablando De los satisfactores materiales Comida, bebida y abrigo No se preocupen Por lo que van a comer O lo que van a beber O por la ropa Que se van a poner Fíjense Qué clarito Que es este texto Habla precisamente De los satisfactores Para la subsistencia material Y biológica Solo Los que no conocen a Dios Se preocupan por eso ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte! ¿Quién es el que se preocupa Por esas cosas? El que no conoce a Dios Eso me está midiendo Esa vara me está doliendo Porque si yo me preocupo Porque si yo me preocupo Por esas cosas Pues todavía no conozco A Dios en su plenitud ¡Ay, ay, ay! Entonces ¿Qué tengo que hacer? Conocer más a mi papá Conocer más a nuestro Dios Comprender la naturaleza Del amor de Dios Hacia sus hijos Y confiar En Él Miren Les voy a decir algo Que parece hasta herético Pero debemos confiar en Dios Hasta irracionalmente Más allá de la razón humana Eso es lo que se cataloga O muchas veces Se le denomina Fanatismo Pues sí Confíe ciegamente en Dios Como un fanático Y va a ver que Dios Nunca lo va a defraudar Dios nunca lo va a defraudar No se trata de que yo Primero tengo que entender Todas las cosas para creer No Un hijo Cuando confía en su papá No confía en su papá Estoy hablando en términos naturales ahora Porque conoce Hasta el pensamiento Más mínimo Que su padre tiene en su mente No Confía en su papá Porque a lo largo de la vida Su papá Ha sido responsable Con su crianza Y nunca lo dejó en banda Nunca lo dejó en vacío Nunca lo dejó Que se rebuscara solo por su vida No Fue padre Fue responsable Estuvo atento a sus necesidades Entonces ¿Por qué no va a confiar En su papá? Bien Esa misma comparación El Señor Jesucristo La hizo aquí Dijo Si ustedes son malos Como seres humanos Son pecadores Y aún así Cuando sus hijos Tienen necesidades Ustedes les dan buenas cosas ¿Cuánto más Vuestro padre celestial No será bueno con ustedes Y les dará Para todas vuestras necesidades? Entonces confíen Eso es lo que está diciendo el Señor No actúen como los gentiles Que no conocen a Dios Ustedes tienen como padre A Dios que está en el cielo Y Él sabe lo que ustedes necesitan Dijo Jesús Vamos al 33 Dice Lo más importante Es que reconozcan a Dios Como único rey Y que hagan lo que Él les pide Dios les dará a su tiempo Todo lo que necesiten Ahí está Esos son los principios De confianza en Él Esos son los principios De confianza en Dios Algunas cosas No van a ocurrir hoy ¿Pero por qué? Porque Dios sabe Cuál es el mejor tiempo Para darnos las cosas Que necesitamos ¿Me explico? Hay momentos de la vida En que necesitamos Algunas cosas Que no es el tiempo De recibirlas Quizás será más adelante O quizás nunca Porque realmente No las necesitamos Pero las que sí necesitamos ¿Qué dice aquí? Dios las conoce Dios sabe De nuestras necesidades Y cuando Él las suple Las suple con lo mejor De lo mejor ¿Me explico? Entonces ¿Por qué no confiar En la providencia de Dios? Y por último Trascendencia Llegamos a la última necesidad La necesidad De trascendencia Qué bonito Quedaba el título Ahí en el Zócalo Recién Cuando ponían Las palabras Eso así Muy bonito Queda eso Para que nos quede grabado Esa imagen Se nos grabe Esa imagen Trascendencia ¿Qué significa Trascendencia? Según el diccionario Aquello que está Más allá De los límites Naturales Aquello que está Más allá De los límites Naturales Algunas religiones Creen Que trascender Por medio De la reencarnación ¿Sí? Por ejemplo El budismo Ellos creen Que van a trascender En otras personas O en cosas O en animales Inclusive En esta tierra Dos El diccionario dice Que los intelectuales Creen que trascienden Con su legado O su obra Intelectuales Que por ejemplo Escriben libros Personas que Vuelcan sus conocimientos Sus saberes Sus inteligencias En literatura Y trascienden A través de ella En las demás generaciones Tres Los antiguos guerreros Buscaban la gloria O trascendencia A través de las victorias En las batallas Recordarán ustedes Esas películas épicas Donde los soldados Antiguos Luchaban Y daban su vida Por ganar una batalla ¿Qué es eso? ¿Por qué hacían Semejante cosa? Bueno, porque ellos Tenían en gran valor La trascendencia Y la gloria Que se conseguiría A partir de las victorias En batallas Y cuatro El diccionario dice Los cristianos Trascendemos En la vida eterna Con Cristo Los cristianos Trascendemos En la vida eterna Con Cristo Jesús Juan Capítulo 1 Capítulo 3 Verso 15 Dice Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Ahí está La trascendencia Que los hijos De Dios Tenemos Juan 3 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Otra vez Trascendencia A la vida eterna Juan 3 36 El que cree en el hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Juan 5 24 Dice De cierto De cierto Digo El que oye mi palabra Dijo Jesús Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Más ha pasado de muerte A vida Ha trascendido Eso está diciendo Jesús Juan 6 47 De cierto De cierto Digo El que cree en mí Tiene vida eterna Y por último Romanos 2 7 Vida eterna A los que perseverando En bienhacer Buscan gloria Y honra E inmortalidad Esa es la trascendencia Para los hijos De Dios Amén Santiago Dice Dios nunca cambia Fue Dios Quien creó Todas las estrellas Del cielo Y es quien nos da Todo Lo bueno Y todo Lo perfecto Es Dios Quien nos da Todo lo bueno Y todo lo perfecto Dice Santiago Y Dios no cambia Dios es inmutable No hay en él Sombra de variación Él es Fue Es y será Siempre El mismo Si él actuó De una manera En el pasado Actuará de esa misma manera Hoy con nosotros Sus hijos Cuando él nos da Nos da lo bueno Y nos da lo perfecto Y el don más Perfecto Inefable que Dios Nos dio Fue a su propio hijo Ahora Si Dios fue capaz De dar a su propio hijo Como el don Y el regalo más grande Que le pudo dar A la humanidad ¿Qué nos hace pensar ¿Qué nos hace pensar que Dios no nos dará Todas las demás cosas que son menores que su hijo? De menor valía que su hijo Romanos 8.32 Lo volvemos a leer pero ahora en la versión Reina Valera Dice El que no es catimonia a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará también con él Todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él Todas las cosas? ¿Te das cuenta? Hay quienes dicen Ay pastor ¿Cómo me gustaría Irme a la cima de la montaña Y desconectarme del mundo entero? ¿Ha escuchado eso? Ay ¿Qué nos daría por una semana En las montañas En los bosques O en el mar En Desconectarme del mundo? Sin querer Como decía el chavo del ocho Sin querer queriendo Diciendo eso Estás Auto Incriminándote ¿Por qué? Porque si crees tú Que la solución Es desconectarte del mundo ¿Cuál es el problema entonces? Que estás demasiado conectado Con el mundo Ese es el problema Que estás demasiado conectado Con el mundo Por eso tu alma siente Que la solución El momento de sosiego Para tu alma sería Desconectarte del mundo Que estás enchufado Y conectado Desconectate del mundo Pero hazlo Permanentemente No vivas conectado Con el mundo Su forma Su ideología Sus corrientes Su manera de pensar No Deja que Dios Cambie tu vida Te transforme a ti Y te haga una persona Con una capacidad Extraordinaria De vivir En medio de ese mundo Sin que el mundo Te afecte Que no tengas necesidad De salir huyendo Hacia la montaña Para sentir un poco de paz Siente la paz En medio de las corrientes De este mundo Termino con esto Romanos Capítulo 12 Verso 2 En la NTB Dice así No imiten Las conductas Del mundo Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas En personas Nuevas Al cambiarles La manera De Pensar Entonces Aprenderán A conocer La voluntad De Dios Para ustedes La cual es buena Agradable Y perfecta Pero entonces Pastor No hay nada De que preocuparse No No hay nada De que preocuparse Esa es la realidad Si permitimos Que Dios Sea el que controle El que guíe El jefe El amo De nuestra embarcación Si sueltas El timón Si abdicas Del trono De tu corazón Y se lo entregas A Jesús Vas a ver Y comprobar Que no hay nada De que preocuparse Todas las vulnerabilidades Que tienes Por causa De pensar Naturalmente Van a desaparecer Esas son Las vulnerabilidades Que te causan Ansiedad Angustia Depresión Confusión Desesperación Aprende A confiar En papá Sujétate A su yugo No te sueltes Por nada De su yugo Aférrate A su yugo Aférrate A Jesús Por medio De ese yugo Y deja Que él Como buey viejo Que conoce El camino Te guíe Te indique La senda No seas terco Eso te está diciendo La palabra No seas porfiado No seas terco No seas cabezón No seas cabezadura No seas tosudo No seas obtuso No seas cerrado No seas insensato Sé sabio Ay pero yo no soy sabio Pídele a Dios sabiduría Y él te la dará ¿Te das cuenta Que está todo solucionado? Está todo solucionado Solo tenemos que buscar En la fuente De todas las satisfacciones Posibles para el ser humano Satisfactores Que nos dan Vida plena Y satisfecha Entonces ¿Estamos o no estamos Completos en Cristo? Claro que estamos Completos en él Absolutamente Completos en Cristo Jesús Él está lleno de Dios Y nosotros Llenos de él ¿Qué podría faltar Entendernos? Pide sabiduría Esas cosas Que te están sucediendo Que no tienen solución Lo que están haciéndote Es Lo que están provocando Es que tú busques La solución En Dios Que aprendas a buscar La solución en Dios Deja romperte la cabeza Cuando no te da La inteligencia O la sabiduría O todavía no sabes No logras ni inventar La solución ¿Quién es el que da La capacidad De invencionar? Dios Deja que él Te permita Inventar Tener creatividad Una creatividad Extraordinaria Más allá De lo natural Y humano Con una capacidad De hacer cosas Que cualquier otro Ser humano No podrá hacer Entonces no te va a quedar Otra cosa Otra alternativa Que darle siempre A Dios La gloria Por cada uno De esos milagros Que ocurrirán En tu vida Dios va a ser El que va a dar Los satisfactores Él va a ser La fuente De satisfacción Él va a ser Quien lo va a llenar Todo en todos Como dice la palabra De Dios Acerca del Señor Jesucristo Él Lo llena Todo en todos Él es el que lo llena Todo Plenos y completos En Cristo Todos los satisfactores Están disponibles En él Entonces ¿Por qué Vivir angustiados Atribulados Angustiados Deprimidos Y No No te entregues A ese Esa no es una estación Donde te tienes que quedar A vivir No te quedes En esa estación Súbete al tren Que maneja Cristo Y pasa de largo La estación Ya no más No más No permita Que el enemigo Te robe Te hurte La bendición De Dios Termino con esto Juan 10 10 El ladrón No viene Sino para Hurtar Matar Y destruir Mas yo he venido Dijo Jesús Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia El ladrón no viene Sino para Hurtar Matar Y destruir La palabra destruir Significa Inhabilitar Hacer de algo útil Algo inútil Destruirlo es eso Inhabilitarlo Inhabilitarlo Dejarlo inadecuado Para ser usado Eso hace el enemigo Con aquel que se entrega A sus engaños A sus mentiras Lo inhabilita Lo invalida Como cristiano Lo inutiliza Como cristiano ¿Quiere Dios Eso para nosotros? No No quiere eso Dios para nosotros No quiere Ni que te destruya Ni que te mate El enemigo Algunos dirán No Pero el contexto Está hablando De los ladrones Salteadores Por una cuestión religiosa Que hablaba Jesús Sí Conozco todo el contexto Pero hermano querido Cuando allí habla De eso De los religiosos Salteadores Que estaba hablando Del Señor Jesucristo A causa de estas cosas Antes de eso Dijo que el padre De ellos ¿Quién era? De los mentirosos Religiosos ¿Quién era el padre De ellos? Satanás el diablo Entonces está hablando De la simiente De Satanás En ese caso El mismo diablo Que se manifiesta En esos falsos Maestros religiosos De aquella época Que venían Como salteadores A dañar La obra del Señor Bien Cuando vienen Esos salteadores Esos hijos del diablo Y quieren Usados por el diablo Llenar tu mente De tonterías Incesateces Cosas que no Tienes que creer Van a lograr Destruirte Van a lograr Invalidarte Como cristiano Hasta matarte En tu fe ¿Me explico? Pero eso no es todo Dice que él Viene a hurtar Y aquellos que conocen Los términos jurídicos Y la diferencia Entre hurtar Y robar Saben que Robar Es cuando se ejerce Un robo Es cuando se ejerce Con violencia O con escalamiento Cuando por ejemplo Te apuntan con un arma Y te sacan algo A través de un asalto Obviamente eso es robo Robo calificado El que salta Un paredón Para entrar en una casa Eso es robos Con escalamiento Eso es robo Pero el hurto Es otra cosa El hurto es cuando Se saca a lo ajeno Sin que el propietario Se perciba De que estás Perdiendo algo De que se le está Quitando algo El hurto es silencioso No se da ni cuenta Aquella persona A quien se le está Hurtando algo Que le sacaron algo Por ejemplo Viene alguien a tu casa De visita Viene no sé Una amiga Un amigo Trae un par de hijos Los hijos traen Unos amiguitos Y empiezan a jugar Con tus hijos Y tú dejaste el celular Sobre un mueble De la casa Más tarde Se despide esa familia Se van todos Los que vinieron A visitarte Y al otro día Te das cuenta Que el celular No está donde Lo habías dejado Eso es un hurto No sabes Cuando te lo sacaron Ni quién te lo sacó Ni cómo te lo sacó No te diste cuenta Cuando de pronto Algo que tenías No está más Eso mismo ocurre En el ámbito espiritual Satanás Es un hurtador Él no viene Con un arma Ponerte el arma En la cabeza Para asustarte Amedrentarte Y sacarte Las cosas espirituales No Él trabaja Sigilosamente Esperando tu descuido Esperando que tú No te des cuenta Que no estés atento A una situación Para sacarte algo Precioso que había En tu vida Aquí mismo Hay gente Que un día Tuvo mucha paz Mucho gozo En su vida En su corazón Y quizás Un día Lo perdiste ¿Sabes cuándo Lo perdiste? Ni te acuerdas Ni te acuerdas Cómo perdiste Tantas cosas bellas En la vida A veces ¿Por qué? Porque el ladrón Te lo hurtó No te diste cuenta Cuando te sacó Esa bendición Que había en tu vida Entonces El Señor Jesucristo Dice Cuidado con el ladrón Cuidado con él Él viene a destruir Pero yo he venido A darles vida Y vida en abundancia ¿Cuántos quieren recibir Esa vida abundante? Que no es una vida Abundante en cosas ¿Sí? Como muchas veces Se tuerce Ese versículo bíblico Para hablar De cuestiones De prosperidad financiera Nada que ver con eso La vida abundante Es la vida eterna Eso es una vida Abundante Mucha vida Es vida eterna Yo quiero La vida eterna Yo quiero Que la eternidad De Dios Se meta en mi vida Y que la empiece A vivir desde ahora Como dice Romano 5.17 Allí dice Que nosotros Los que hemos recibido La gracia de Jesucristo En nuestras vidas Reinamos con él En vida Es decir Desde ahora Empezamos a reinar En vida Disfrutemos desde ahora La vida de Cristo En nosotros Dejemos que Cristo Se nos meta En las venas En las células En nuestro sistema nervioso En todo nuestro ser Dejemos que Cristo Se meta en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Él es el mayor De los satisfactores Él es la fuente El Padre Celestial Nos ha amado Con amor eterno Y Él está esperando Que tú Vayas a su regazo Lleves acción De gracias Lleves adoración Y también Tus peticiones Y vas a ver Cómo papá Va a soltar Sus bendiciones Sobre tu vida Aprendamos a depender Del verdadero satisfactor De la verdadera fuente De toda bendición Amén Hagamos como Jesús Hoy Ante las Multitudes hambrientas Jesús dijo Denles ustedes De comer Le dijo a sus discípulos Y ellos dijeron Pero no tenemos Más que cinco panes Y dos peces aquí ¿Qué hacemos con eso? Esa es la vista natural Esa es la vista Terrenal Humana ¿Y Jesús qué hizo? En vez de poner La mirada en el problema Que eran miles de personas Hambrientas En vez de poner la mirada En los cinco panes Y los dos peces Que eran Escasos recursos Para solucionar el problema ¿Qué dice el texto bíblico? Jesús tomó eso en sus manos Y levantando la mirada Al cielo Bendijo Bendijo Cuando tú estás en un problema Cuando yo estoy en un problema ¿Qué hacía yo Cuando no entendía Que Dios era el satisfactor De todo en mi vida? ¿Qué hacía yo? Mantenía mis ojos En el problema No levantaba La mirada al cielo Miraba el problema Y analizaba el problema A ver Cómo lo podía solucionar Y cuando medía el problema Presupuestaba la solución ¿Sí? Sacaba cuentas A ver Cuánto me iba a costar La solución Y resulta que me costaba mil Y yo tenía diez En mis manos Como esos cinco panes Y dos peces Recursos Inalcanzables No servía para nada Prácticamente Entonces ¿Qué sentía yo Cuando miraba mis recursos? La nada misma Desesperación Frustración Todo eso pasa En el corazón de la persona Que está mirando Sus recursos Pero Jesús No miró los recursos No se mantuvo mirando Los recursos Ni al problema Jesús Ante esa situación Problematísima Grandemente problemática De miles de personas hambrientas Levantó los ojos al cielo Y bendijo ¿Qué hacemos nosotros Cuando miramos Nuestros escasos recursos? Muchas veces Muchas veces Maldecimos En vez de bendecir ¿Por qué? Porque maldecir Significa decir mal De algo Básicamente es eso Decir mal De algo Entonces tú miras Tus recursos Y dices Esto no me sirve para nada Esta poca cosa Esto ¿Qué hago con esto? Esta cuestión No llego ni a la esquina Con esto ¿Sí o no? Pero si no te quejas Y miras al cielo Y bendices Lo poco que tienes En tu mano Vas a ver Que con una vara Vas a abrir un mar Con una vara Vas a abrir un mar Que con una onda Vas a derribar Un Goliat Te vas a dar cuenta Que en las manos de Dios Tú vas a hacer Proezas Grandes cosas En las manos de Dios Amén Y amén Creo que ha quedado claro Por hoy ¿No? Suficiente dosis De palabra de Dios Para este día Damos gracias a Dios Por esta palabra preciosa Damos gracias a Dios Por este recurso divino Que es su palabra Y que nos alimenta en la fe Y nos fortalece en la fe Nos abre el entendimiento Cambia nuestra manera de pensar Para que cambie nuestra manera de vivir Gloria a Dios Damos gracias al Señor Por favor Un momento de oración Le voy a pedir A Verónica Verónica por favor De Santiago Que esté orando Y dando gracias al Señor Por esta palabra Padre Te damos las gracias Por esta tarde Señor Que ha sido un bálsamo Tu palabra A través del pastor Señor Tú lo has usado Padre Para entregar aliento A nuestras vidas Para que tu palabra Se arraigue En nuestros corazones A través de tu Espíritu Santo Señor Yo te pido Padre Que la obra Que comenzaste Que en cada uno de nosotros La vayas perfeccionando El día a día Gracias Señor Por esta palabra poderosa Gracias porque nos trae Descanso a nuestra alma Nos trae liberación Sanidad Señor A nuestro cuerpo A nuestra alma A nuestra mente Gracias Señor Que cada uno El Zoom Señor Gracias por lo que tú estás haciendo Con nuestros pastores Señor Con su familia Padre Gracias por cada uno Que se esmera Señor Para que esta señal Llegue a nuestras casas Te pedimos Señor Que tú arregles Esa Ese impaz Que hay En la comunicación Tú hazlo Padre Para que fluya Este mensaje En los hogares A las personas Que tienes que llegar Señor Padre Tú libera Señor Y da salvación A los que Están atados A los que están Señor Cautivos Por el pecado Libera Señor Las mentes Libera Padre Los corazones Y que sean salvos Señor Atrae a nuestros familiares Atrae al que Tiene que Alcanzar Tu palabra Señor Padre En el nombre de Jesús Te damos las gracias Señor Y te pedimos Una bendición especial Para nuestro pastor Te pedimos Fortaleza Para él Te pedimos Sanidad Te pedimos Señor Que rodee su casa Que rodee A pastora Betty Señor Y a sus hijos A sus nietos En el nombre de Jesús Y también a sus yernos Padre Señor En el nombre de Jesús Gracias Gracias por esta Palabra Poderosa Amén Y amén 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 Gracias.